¡Meguita! ¿Tía? Hola. Hola. ¿Te estás cambiando? Sí, sí. Me cambié, tía. Yo también hace un par de días. Parece que se va poblando el edificio. Sí, parece. Vení a darte las gracias. ¿Las gracias por qué? ¿Por qué? Déjame ir para que hiciera mi vida. Pascuala. Pascuala es tu vida. Es completamente tuya. Y si a ti te hace feliz, yo soy feliz. ¿De verdad? La verdad, me porté un buque. Porque si me aceptáis como soy, es porque de verdad me querí. Mi vida. Listo para la aventura. Nicole. ¿Tú crees que nosotros... O sea, a ver, yo sé que yo estoy en otra, que tú también estás en otra. Pero que... No sé, tal vez... Podríamos... Sí. Y suerte, ¿verdad? Mucha suerte en lo que estés. Un beso grande para ti. Y otro para Pablito. Un beso gigante para ti y para la lunita. Te quiero mucho. ¡Ay! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Súbete! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Es inevitable Mirar lo que ha pasado El tiempo nos tajo hasta aquí Con lo bueno y con lo malo Seguimos de la mano Por este camino sin fin Y a pesar de todo Siempre aquí estaré ¡A ver, Dura! ¡A ver, Dura! ¡A ver, Dura! ¡Volver a verte y elegirte a ti Y darte todo lo...